no sé si alguien del cubano quiere hacer preguntas y eso lo bueno habló mucho aquellos momentos me encontré en uno de los capítulos la parte de una asamblea de producción que siempre llegaba tarde 10 15 minutos porque no se despertaba con el espectador hasta las recomendaciones de que metía el espectador dentro de un cubo le sirvió para nada porque no se respectaba en la asamblea como el muchacho que la gente quería era buen trabajador en realidad se le dio la condición de trabajador de avanzado y aquello fue una cosa increíble una gente que llegaba tarde todos los días que fuera trabajador de avanzada y entonces bien dos o tres dirigentes altos de la ctc para quitar la condición de trabajador de avanzado en esa reunión todo el mundo quería que lo fuera y uno de estos dirigentes empieza a decir que no podía ser que eso no era posible que se contradecía o no es un discurso increíble mandy sale a la reunión como siempre abogado defensor de los pobres y tiene con un periódico en la mano le dice no mire te escuché esto y le lee el artículo que se contradecía absolutamente con todo lo que el periódico trabajador y nada más y entonces le dice que periódico el periódico trabajador este no es el que orienta la asamblea que yo sepa y así fue bueno como el muchacho defendido por mandy al final de verdad por aclamación del tipo salió por aclamación por aclamación además ya que a mí se había olvidado cuál era el problema el problema en sí a mí se había olvidado me acordaba del periódico el moro y entonces bueno ahí se revela una de las características de mandy que realmente buen amigo una gente que se va a querer si está en el libro y oyéndolo usted a mí me vino a la memoria una persona la persona más genial que ha conocido en mi vida ricardo blanco berriere un ingeniero guano un ingeniero guano que no estaba integrado un mulato no estaba integrado era genial y todos los son de la vida frustradísimo y a ese señor a pesar de no estar integrado iba a todas las conferencias de porque se dedicaba el problema de agua y demás de la palabra y entonces a él le dieron un lado a pesar de no estar integrado pero los domingos había que ir a hacer guardia al centro de trabajo para proteger la propiedad del pueblo resulta que aquel genio ricardo blanco berriere y eso me entre en el exilio aquel genio ese domingo no tenía gasolina porque tenían cuotas para echarle a su lado y tuvo que agarrar una guagua y agarrarse con la puerta abierta en la parte de afuera aquel genio terminó estrellado contra un poste un genio cuando yo me enteré aquí a mí se me saltaron y él lo sabe que yo lo adoraba a mí se me saltaron las lágrimas a pensar un genio como aquel y que muriera por una estupidez como aquella estrellándose un propósito este es un personaje que yo menciono aquí josé luís carrasco josé luís carrasco se fue operar de una etnia una operación menor y una infección de la de salón de operaciones murió la vida no vale nada es un ejemplo más sencillo yo soy médico y estuve candidato teníamos que al final las mujeres embarazadas teníamos una sábana entonces que va a avanzar de maduro cuatro veces y bajar a gastar la cuarta parte de este todo el mundo nunca la aplicar hasta que un día yo en una furia ese primero de la revolución usted yo estoy aquí porque me voy del país y nunca y es una cosa más sencilla cotidiana de que no aceptan a la pregunta mía es los que estamos convencidos nos gusta el libro pero si alguien de ellos lee el libro lo entenderá y cambiará la opinión qué buena la pregunta ¿sabes qué pasa? el problema es que yo no creo que nadie cambie de opinión por leerse un libro el problema es que eso incluso imagínate alguien que lleva ya todos estos años de revolución apoyando aquello posiblemente posiblemente esa persona ya está en los 60, 70 ha echado la vida ahí entonces a estas alturas a estas alturas coger y leer un libro y decir la verdad que me equivoqué el romerillo no se equivoqué hay algo sentimental pero por razonamiento yo digo que a veces la política es como el del mundo yo soy de los malos porque si no todo el mundo fuera del equipo ya que no es entonces yo a veces creo que es así que es común no hay forma de razonarlo llega un momento ya que se bloquea tiene tanto invertido que ya no puede sacar la ¿cómo? 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 un partido de un color o de otro o de una mano o de otra a veces ¿cómo es tu teoría del póker? el efecto póker el efecto póker ¿sabes cómo es eso? el efecto póker es que usted no está jugando póker entonces la mano de uno no está muy buena pero ya uno puso el planta y dice déjame déjame voy a irle a ver cómo se desarrolla esto y ya tiene dos ya puso más ya cada vez a medida que va aumentando esto cada vez le cuesta más trabajo decir hasta aquí yo sí estuve en la experiencia de una vez con una persona yo sabía que era hija criada nieta todo el mundo y ella tuvo la la idea de dejarme hablar una educación privada claro escondida entonces lo que me logró lo que me logró decirme fue nada de su pensar en cosas que yo no lo había visto desde ese punto yo nunca lo había mirado quizá usted sea más persuasivo que yo yo no lo he logrado eso nadie dígame bueno esto es una especie de denuncia y creo que así lo debe de de recibir Julián mi gran amigo Julián Pérez Ruiz de Hogar porque su modestia es tan grande que sé que no le va a caer muy bien ¿de quién es? Julián Pérez Ruiz de Hogar que viene desde el Tona para apoyar aquí es de las dos personas más brillantes que yo he conocido para la matemática ambos somos o fuimos matemáticos yo los coleccioné yo los coleccioné y demás y el otro es Miguel Jiménez Pozo pero Julián mucho más brillante no mucho pero más brillante que está ahí que digamos como Guillermo Lago Lago Marcino la jefa de Flagueda Collar el difunto Angelito que por toda la situación se suicidó cuando lo fue ubicado Angelito Bares Ponte esa exactamente tremenda persona y tremenda capacidad de estudiar el cual también Julián por acompañar a su madre y a sus tías a la iglesia de Guanabacoa que fueron las personas que lo pillaron no fue ubicado en la universidad ni nada parecido fue ubicado en una oscura oficina del Instituto Cubano del Libre creo que es del Libre no, no, esta es la demanda interna la demanda de un país sin oferta él es así para las cosas de la vida pero y para revisar nada menos y nada más que libros de educación obrera campesina el mejor alumno con crece de esa graduación y fue sencillamente reprimido dejado a un lado por esa sencilla razón ir a misa los domingos con su tía y con su madre si eso no hubiera existido si eso no hubiera existido bueno Julián bueno si hay alguien más mira esto es a comer allí muchas gracias a todos muchas gracias a todos